Bueno, mi nombre es José Galán, vivo en el municipio de Arauquita, sector El Oasis. Aquí tengo mi ganadería, soy un pequeño productor de aquí de la asociación Apamazo y estamos trabajando para ver si en adelante todo funciona bien. Un amigo de Arauquita nos dijo que había un proyecto a nivel nacional para las asociaciones y ahí nos ayudó a entrar y conseguimos esa alianza. ¡Venga! 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 ¡Vamos! La alianza productiva está el Ministerio de Agricultura, está el departamento, el municipio y también tenemos un aliado comercial, el cual nos están ayudando para que esto sea una realidad. Mis vacas, son las que quieran, aquí en esta rica. ¡Vamos! Nos dan nueve vacas preñadas con semen sexado, hembras, pedimos hembras, ¿no? También nos dan un embrión, son diez vacas que nos van a dar preñadas, uno con embrión y nueve con la asociación. Y también nos dan otras cosas que van a beneficiar a la asociación como tal. Pues sí, voy a revisarla primero. Aquí tiene ya todo el que los implementos. Ahí está todo el equipo. Ah, bueno, vamos a sacar un guante y le hacemos la revisión para ver en qué condiciones se encuentra. Ah, ya cumplió los 60 días de inseminación. 80 días, sí. Ah, perfecto. Sí, don José está preñada, más o menos tiene un promedio de 80 días. Ahí debe estar registrada. Nos toca ahorita revisar el registro y hacemos la actualización de la preñez. Y sí le recomiendo, no se le olvide que deben estar en descanso más o menos unos 80 días para la próxima latancia. En esta alianza productiva viene incluido varias cosas, ¿no? Que, pues, viene incluido, por ejemplo, el mejoramiento genético. Y de paso viene también de los bancos de horraje, de enseñarnos a manejar los bancos de horraje. Que el animal debe tenerle una nutrición muy buena para que haya buena producción y también, pues, la calidad de la leche mejora, mejora todo. Todos trabajando unidos y todos mirando hacia un solo lado y trabajando de la misma manera, yo sé que podemos salir adelante. Es mucho mejor trabajar así, de esa manera, porque, pues, nos tienen en cuenta y nos dan ayudas y todo el mundo se beneficia de las cosas. Importante, ¿en qué? Que estamos mejorando en la calidad de vida. Porque si hay una vaquita que nos está dando 5 litros y vienen vacas a futuro de 10, 12 o 15 litros, pues, desde luego que nos va a mejorar la situación económica en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!